Esta noche en tu programa en pareja Hablaremos sobre el yoga Una práctica para crecer en pareja Acompáñanos Este programa se disfruta en pareja En pareja Todas las respuestas Las terapias y conceptos de la sexualidad humana Tratados por un especialista El doctor Gilberto Martínez Acompáñanos en pareja Acompáñanos en pareja No quiero equivocarme Pero no ha habido nadie Donde encontrar más luz Nadie como tú Que crezca con la risa Ni entienda la caricia Como la entiendes tú Nadie como tú Con quien amar ¿Sientes que tu pareja ya no te quiere como antes? ¿O simplemente tienen problemas constantes en la intimidad? Bueno, pues tal vez necesitan realizar una actividad en conjunto Que les ayude a recuperar esa armonía que tenían al inicio de la relación Y una buena alternativa Es el yoga en pareja Muy buenas noches Bienvenido a tu programa en pareja Yo soy el doctor Gilberto Martínez Y me da mucho gusto de estar contigo Y gracias por acompañarnos Estamos transmitiendo desde el 1040 de Amplitud Modulada Radio Mujer Porque Radio Mujer eres tú Hoy vamos a hablar sobre el yoga ¿Qué es el yoga? Que no es el yoga Porque muchas veces se piensan cosas que no son Pero sí vamos a hablar de los beneficios Y sobre todo De esta práctica Que nos ayude A crecer en pareja Así es que Yo te invito a que Nos acompañes Y que participes con nosotros Haciéndonos llegar Tus comentarios Tus opiniones Tus preguntas Al Whatsapp Mandándonos un mensaje Vía Whatsapp 33 1019 0712 Lo repito 33 1019 0712 También nos puedes escuchar En nuestra página web www.radiomujer.com.mx Y bueno Quiero agradecer Como todas las noches A este gran equipo Que hace posible el programa Encabezando la producción A Rosy Muñoz Y en los controles técnicos A Giovanni Navarro Y para hablar del tema Pues me complace mucho Tener la presencia Aquí en cabina Pues de una invitada Una amiga de hace muchos, muchos años Y pues también Compañera de crecimiento personal Ella es una extraordinaria Extraordinaria instructora De yoga Y es mejor persona Florencia Sánchez Flor, ¿Cómo estás? Muy buenas noches Hola Gil, buenas noches Qué gusto estar aquí Me asustas Cuando dices compañera De muchos, muchos años De muchos años No vaya a pensar Nuestra audiencia Que somos de verdad Realmente viejos Sí, verdad Qué barbaridad De algunos años Entonces Pues sí Pero como en el yoga No existe ni el tiempo Ni el espacio Ándale Entonces está la magia De estar siempre presente Y sentirse joven Ligero Y atento Así es Atento Pero relajado Muy bien Oye, este Mi querida Flor Pues hoy hablando Sobre el yoga Una práctica Para crecer en pareja ¿Nos puede ayudar el yoga A crecer en pareja? Imagínate nomás Si el yoga Nos puede ayudar A crecer a nosotros mismos Como seres Como seres humanos ¿No? Como seres conscientes Entonces por supuesto Podríamos crecer en pareja Pero la intención Es que primero Nosotros seamos completos Para nosotros mismos Ok Porque en este tipo de prácticas No existe nadie Que te pueda complementar Claro Es realmente completo Por ti mismo Claro El tema fuerte Es que no estamos completos O no nos sentimos Sí estamos completos Pero no nos sentimos completos ¿No? Siempre nos falta algo De allá afuera Y en la práctica del yoga Lo que queremos lograr Es ir de adentro Hacia afuera Y entonces ir completando Ese rompecabezas Con todas las piezas Que ya existen Adentro de nosotros Correcto Esta incompletud O esta sensación De incompletud ¿Es marcada Por la sociedad Flor? ¿O en qué consiste El hecho de que Estemos con una insatisfacción Constante En todo lo que Hacemos En la vida diaria? Sí, yo creo que el sistema Nos ha llevado a creer Que necesitamos Llenarnos de cosas Materiales Para ser felices Ok Cuando en realidad No necesitamos Nada de allá afuera Para ser felices Dicen por ahí que El hombre más feliz Del mundo Uno de los Hombres más felices Del mundo Por ejemplo El Dalai Lama Que dice que Él es súper feliz ¿No? Que no le hace falta nada Y en realidad No tiene nada No posee nada Pero es feliz Con él mismo Con todo lo que Él es para sí mismo Y lo que puede proyectar De su ser Hacia afuera De lo que tiene Él adentro Hacia afuera Para hacer un mundo mejor Sí Y bueno Estás hablando De uno de los líderes Espirituales Que yo también Más Reconozco Y admiro En el mundo Una persona Que se ha hecho A sí misma O sea No solamente Es llegar a ocupar Un puesto O llegar a decir O llegar a vestirte De una manera o de otra Sino es trabajar En ti mismo Y con esto Pues tienes que parar Tu mente Porque la mente Siempre está Insatisfecha Siempre está buscando Cosas Que a lo mejor No nos van a servir Pero que La mente Quiere tenerlas Con la ilusión De que precisamente Vamos a ser felices Claro ¿No? Estamos esperando Cambiar de coche Para tener el modelo nuevo Y entonces ser más felices Con el siguiente coche ¿No? O tener una pareja nueva Para entonces Cuando yo tenga esa pareja Como me la estoy imaginando Que va a ser Entonces voy a ser feliz Y es siempre Pretender que con lo que va a venir De afuera Hacia adentro De allá para acá Yo voy a encontrar Esa plenitud Y ese es el gran error ¿No? Pero esta sociedad Y esta estructura En la que Ahora vivimos todo el planeta Está enfocada hacia allá ¿No? Hacia el tener 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 Más que en el ser En el ser O sea Pensamos todo el tiempo En lugar de sentirnos También ¿No? Hay una incapacidad Tremenda para sentirnos No sabemos ni siquiera Qué pasa dentro De nuestro interior Y quizás esto también Sea uno de los grandes problemas De la medicina actual La persona va con el médico Para que el médico le diga Qué siente O si está bien Lo que está sintiendo Y eso pues Es un grave error Porque nosotros Tenemos nuestra guía interior Nada más que no la conocemos No sabemos escucharnos No sabemos escuchar A nuestro propio cuerpo No sabemos cuándo A detenernos ¿No? Cuándo parar Si nos estamos alimentando bien Si estamos Escuchando Adecuadamente Las cosas En el radio O en los En la música Incluso ¿No? Ahora que tantas cosas Vienen a través de las ondas Y que todo es vibración ¿No? Que tantas cosas Vemos Que tantas cosas Escuchamos Que nos ponemos encima ¿No? Porque ahora Hasta la cantidad de cremas Y cosas que nos ponemos Resulta que tienen Una cantidad de tóxicos Que no puedes imaginarte Dicen que nos ponemos Más de 96 Cosas tóxicas En la piel al día Especialmente las chicas Entre todo lo que nos juntamos Y nos lavamos Y nos ponemos ¿No? Para ponernos más bonitas Otra vez De afuera No de adentro Entonces estamos contaminando Todo este espacio maravilloso Que tenemos del ser Toda la información Que tenemos allá afuera Entonces la pregunta otra vez es ¿Quieres tener más? ¿O quieres ser más? Esa es la pregunta importante Y esa es una pregunta Que nos va a dirigir Entonces nuestra mente Hacia una dirección Positiva y segura En nuestro crecimiento personal ¿Quiero tener más? ¿O quiero ser más? Claro Porque luego aparte La mente La mente es reina ¿No? La mente es la reina Que pretende manipularte Todo el tiempo Haciéndote creer Toda esta serie de cosas Que ves allá afuera Cuando en realidad La sabiduría está ahí adentro No es realmente la mente Tú eres más que este mente Dicen los maestros Eres mucho más que este cuerpo mente Esa almita que tenemos allá adentro Es realmente la que va a seguir avanzando Y va a transmutar a otros sistemas O a otras Hay gente que sí cree En las otras vidas pasadas A las vidas futuras Pero aunque no creyéramos En todo ese rollo Más espiritual Esa alma De dónde viene ¿No? De dónde viene Cómo está en este cuerpo Ahora En esta experiencia Y mucha gente dice No, es una alma Viviendo una experiencia física O es un cuerpo físico Viviendo una experiencia espiritual Bien, pues vamos a nuestra primera pausa comercial Estamos hablando sobre el yoga Usted ha practicado yoga Pues platíquenos Coméntenos Cuál ha sido su experiencia ¿Cuál es su opinión respecto al tema? El yoga Una práctica para crecer en pareja Así es que mándenos un mensaje Vía WhatsApp Al 33 1019 0712 Que aproveche la presencia De nuestra invitada El día de hoy Florencia Sánchez Instructora de yoga Y vamos a un corte Y comenzamos Y continuamos En pareja Seguimos en pareja En el 1040 Radio Mujer Chururururu 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 Nadie como tú No quiero equivocarme No quiero equivocarme Pero no ha habido Nadie Donde encontrar Más luz Nadie como tú Churururur Bien, seguimos en tu programa en pareja. Estamos platicando el día de hoy con Florencia Sánchez Sobre yoga, una práctica para crecer en pareja. Y bueno, Flor, te lo pregunto una vez más Porque cada vez que platicamos Es ir entendiendo más Lo que es el yoga Y que nos caiga el 20 Cosa que muchas veces Tarda el 20 En caernos Y entramos en esta Carrera de ratas Como diría Robert Kiyosaki En su libro Padre rico, padre pobre En que estamos Dando vueltas y vueltas Y vueltas y vueltas Lo que vendría a ser el samsara En otra de las filosofías indotibetanas Que es un ciclo de recurrencia De recurrente Insatisfacción y sufrimiento Entonces como que no nos cae el 20 De cómo podemos detener esto Y vivir de manera diferente Entonces bueno, vuelvo a mi primer pregunta ¿Qué es el yoga? ¿Y cuál es la importancia Que debemos nosotros de darle En nuestra vida diaria? Mira, vamos a tomar el yoga Como algo Para que todo el mundo lo entienda Súper fácil Y no andemos por las ramas Pensando que el yoga Es una religión Y que el yoga Está relacionado con el hinduismo Y que bueno, claro que viene de De por allá, ¿no? Podemos decir que el yoga Viene del oriente De la parte de De la India Porque los grandes maestros Que han sido más conocidos En occidente Son maestros que vienen de la India Y la práctica del yoga Está registrada como una práctica tal Porque es una creación Es una técnica Hecha por hombres, ¿no? Por hombres que han estado Trabajando en ella A prueba y error por miles de años Está documentada en un libro Que se llama Los Yoga Sutras de Patanjali Y está registrada Hace dos mil trescientos años Aproximadamente, ¿no? Es un libro De este ser Que se consideraba un ser iluminado Que bajó todos los registros Del yoga Que se habían tenido Durante muchos años atrás Y los puso en un libro Por primera vez Con ciertos lineamientos Como para que la gente Pudiera tomar esos lineamientos Y hacerlos De su práctica diaria fácil Como seguir el paso uno Paso dos Paso tres, ¿no? Y de qué se trata la yoga Y él definió el yoga Como una técnica Que tiene siete brazos Ocho brazos, perdón Y entonces se llama Ashtanga Yoga Ashtanga significa Los ocho brazos Los ocho miembros Y no es solamente La práctica que todo el mundo Conoce como física, ¿no? Nosotros los llamamos asanas Sino que ese es solamente Una de las partecitas Una de las ocho partes De la práctica del yoga ¿Asanas son las posturas? Las posturas Ok Que por ahí algunas personas Dicen que son posiciones De alabanza Así, de cosas así Por el estilo A otros seres Y a otros dioses Demoníacos A otros seres raros, ¿no? Hazme favor Que digan eso Qué terrible Y qué mal, ¿no? Está, qué mal informado En primer lugar Están estas personas Que dicen que estas posturas Están en adoración A otros dioses, ¿no? Sí, es una Yo creo que lo triste De esto es la ignorancia Claro Dicen que el tema De nuestro siglo Es la ignorancia Que es lo que nos hace Cerrar los ojos Y no permitirnos ver Realmente Esa realidad ¿No? Que creemos Porque luego Si nos vamos un poquito Más profundo En la práctica De cualquier Filosofía espiritual Resulta que lo que tienes Enfrente No es la realidad Tal cual es, ¿no? No existe como es Como tú la ves Eso es lo que la mente Te está diciendo Que estás viendo, ¿no? A través de tus ojos A través de los reflejos Que esos Que esos Que esa luz Hace en tu En tu ojo Y luego en tu mente Como una idea Pero en realidad La práctica del yoga Es una serie De De ¿Cómo le puedes decir? De ejercicios, ¿no? Que lo único que pretende Es equilibrar tus cuerpos Resulta que no nomás Tenemos un cuerpo físico Tenemos varios cuerpecitos ¿No? El cuerpo energético Porque somos baterías Somos pilas humanas ¿No? Y el cuerpo espiritual Porque te resulta Que todos tenemos Un almita ahí adentro Que es la que Realmente está viviendo La experiencia Y lo que queremos Es equilibrar estos cuerpos Y que a principios de siglo Decían Que chido Vamos a trabajar Mente, cuerpo y alma O mente, cuerpo y espíritu Y se empezó a crear Esta corriente holística En donde ya se descubría Que las enfermedades No solamente venían De la parte física Si no venían De la parte mental Y después dijo alguien ¿No? Y también del espíritu ¿No? Las enfermedades Se crean un poquito Más profundo Es como la cebolla Alguna vez hemos platicado Que nosotros somos Como una cebolla Llena de capas Pero en el centro Tenemos un Un corazoncito ¿No? Un algo más profundo Y que si de repente Entre una de esas capas Se queda una piedrita La siguiente capa Sigue marcada Con la piedrita Y la siguiente capa Sigue marcada Con la piedrita Y toma la forma Al final de cuentas Esa cebolla Toma la forma Del centro Que puede ser El corazoncito De la cebolla Pero si le cayó Una piedrita aquí Y una piedrita allá También va tomando La forma De esas piedritas Al final de cuentas La cebolla Tiene la forma Por supuesto La esencia de la cebolla Pero a través De todas esas capas Pues tiene una forma Diferente ¿No? Todos somos cebollas Diferentes en este sistema Somos una bola de cebollas Que todo el mundo Tiene piedritas Allá adentro Que ha ido adoptando A lo largo De su crecimiento Y que a ti te hacen Cristiano A ti católico A mi musulmán Y al otro licenciado A ti abogado Y a mi cantante Y a la otra artista Entonces vamos siendo Seres humanos Con una serie De informaciones Diferentes Aunque el sistema Te invita A que creas Una sola cosa ¿No? Cada quien va Adaptándose A su propia necesidad Digamos ¿No? Y la yoga Es un sistema general Es un sistema Una técnica Que todo el mundo Puede practicar No importa la edad La profesión El color Raza Intereses ¿No? Más allá De la práctica Diaria Tú puedes hacer Lo que tú quieres hacer Pero la práctica Del yoga Es para todo el mundo No tienes que ser fuerte Ni flexible Ni Esa que es una creencia Sobre el yoga ¿No? La gente puede practicar Yoga en una cama Puede practicar yoga En una silla ¿Sí? Con una pierna Sin piernas Hay práctica Para cualquier tipo De necesidad Vamos Ok Fíjate que interesante Esto que nos mencionas Porque Con esto aclaras Muy bien Toda esta serie De técnicas Que tienen que ver También De una manera O inciden De una manera Central En nuestra salud En nuestra salud Física Emocional Y espiritual Cosa que En nuestro medio Nos cuesta mucho Trabajo Concebir Lo que es la salud Porque estamos En un medio Que en lugar de llamarle Secretaría de Salud Tenemos que llamarle La Secretaría de Enfermedad Porque toda la gente Se forma Para que le den su ficha ¿No? Y para que la atiendan De una enfermedad Y si no está enferma Ay que bueno Entonces ya no fue A la Secretaría De enfermedad Pero que hacemos Por nuestra salud Entonces Es algo Verdaderamente Alarmante Que no concebimos Este estado De salud Como un equilibrio ¿No? Y que esto Nos puede ayudar Esta serie de técnicas Y estas prácticas Nos pueden precisamente Ayudar A conservar Y a producir salud ¿Estoy en lo correcto? Así es Y también es bien lindo Que la gente sepa Que le han puesto Un nombre diferente A la práctica del yoga Y le llamaron La neurociencia Hace casi dos años Por la Unesco Se reconoció La yoga Como una de las Aportaciones Más importantes Para el mundo Y se reconoció Como la neurociencia Entonces Trataban de quitar Un poquito La parte espiritual Del yoga Para que la gente No se confunda Puedes practicar La yoga Como una técnica Para atraer Mucho más equilibrio A tu cuerpo físico A tu cuerpo mental Y a tu cuerpo espiritual En el nivel Que tú quieras Que tanto quieres Llegar a profundizar Esa es tu responsabilidad Y tu decisión Tú puedes ir a una clase De yoga Solamente para perder peso Hay prácticas de yoga Que son En salones calientes El hot yoga Famosísimo Que ahora está muy de moda Porque tiene muy buenos Resultados físicos Hay otros yogas Mucho más profundos Como el kundalini Que hablan De mover la energía El famoso kundalini Que es esa energía Interna que tenemos Esa serpiente Energética interna Que queremos mover Y queremos elevarla De una base Muy mundana Vamos de las cosas Materiales A una parte más espiritual Y ahí es donde interviene La relación Con nuestras parejas Parejos Parejas Amigos Coequiperos En los trabajos Hijos Porque no solamente Es una práctica Que te hace ser mejor Pareja Es una práctica Que te hace ser mejor Ser humano Ok No pues ahí estás hablando De algo completamente central Básico Esencial Si eres mejor ser humano Pues puedes también Proyectar Este Esta energía De una manera Positiva Constructiva Y tener una relación De pareja Sana Armoniosa Por supuesto No hay No hay equivocación En eso Si tú practicas Seguramente Vas a empezar A sentir cosas chistosas Por ejemplo Estás más contento Simplemente Fui a la clase de yoga Salí de trabajar Primero salí de trabajar Súper estresado Decidí a mi clase de yoga Y en la clase de yoga Hice mis posturas Mis movimientos Mis respiraciones Porque en la práctica Del yoga Aparte de la asana Que es la parte física Se involucra muchísimo La parte energética Que es el pranayama Que es como respiramos También que hemos platicado Mucho de como inhalamos Y como exhalamos Y como no sabemos respirar ¿Qué te parece Si nos vamos ahorita A una pausa comercial Y regresamos Para que nos Repitas eso Que acabas de decir Que no sabemos respirar Y que la gente Pues está respirando Con una capacidad Ínfima De su Totalidad pulmonar Y como esto Repercute En nuestros estados De bienestar De felicidad O lo contrario De sufrimiento Y de insatisfacción Vamos a una breve Pausa comercial ¿Tiene alguna pregunta Sobre lo que es el yoga Usted? ¿Qué se imagina? ¿Qué le han dicho? ¿O qué es lo que piensa Cuando oye la palabra yoga? Mándanos un mensaje Vía WhatsApp Al 33 10 19 07 12 Vamos a un corte Y regresamos Vive la vida en pareja Continuamos en el 10 40 Radio Mujer Nadie como tú No quiero equivocarme Pero no ha habido nadie Donde encontrar más luz Nadie como tú Que crezca Con la risa Ni entiendo Bien Seguimos transmitiendo Desde el 10 40 De amplitud modulada Radio Mujer Porque Radio Mujer Eres tú Yo soy el doctor Gilberto Martínez Y esta noche Pues me complace mucho Tener aquí En cabina La presencia de Florencia Sánchez Ella es instructora De yoga Para hablar sobre Yoga Una práctica Para crecer en pareja Y bueno Yivan Binod Maestro reconocido Por la Federación Internacional De Yoga Dice El objetivo del yoga En pareja Es encontrar el Samadhi El estado de conciencia Donde todo está en armonía Cuerpo Mente Espíritu Siendo uno solo Una conciencia Donde solo hay amor En un mundo Donde la palabra amor Muchos Mucho les cuesta trabajo Entenderla Sentirla Y vivirla Es más fácil vivir el odio Vivir No O sea Cuando estás con una pareja Y les pregunto Díganme Que es lo que les gusta De ustedes Y no saben que decir Dicen No mejor le digo Que me disgusta Es más fácil Verdad A veces Híjole Que fuerte Lo que acabas de leer Por eso Mucha gente Le tiene miedo Al yoga Dice Encontrar El Samadhi Claro Él es un maestro Seguramente Súper avanzado También en En el sistema Pero yo le digo A alguien Que va a alcanzar El Samadhi En una clase de yoga Y yo creo que sale corriendo Porque ni siquiera sabe Que es el Samadhi En nuestra práctica Yo soy Nací católica Gil Y ahí Y Samadhi Bueno pues Que es Samadhi Mucha gente se estará preguntando Lo mismo Que es el Samadhi El Samadhi El Samadhi es bien sencillito Es la iluminación Alcanzar la iluminación Esa plenitud De conciencia máxima En la que eres uno Con esa divinidad Llámale como tú quieras llamarle Dios Universo Conciencia suprema Alá Shiva Shakti Ketnet Zawalkoyot Lo que tú quieras decirle El tema es que todos los seres humanos Tenemos esa gran Gran necesidad De la búsqueda De esa divinidad ¿No? En la iglesia En el sagrario En Allá afuera otra vez Cuando en realidad Esa divinidad Habita dentro de nosotros Pero la circunstancia El sistema O lo que tú quieras Nos ha enseñado A buscar a Dios afuera Sí Como a buscar la felicidad En la pareja En el otro O en un trabajo O en un coche Otra vez hablamos de lo mismo La práctica de yoga Lo que hace es Darte un tiempito Para ti Para respirar Y tratar de conectar Con esa parte interior Con la que estamos desconectados Sí Porque nacemos en este sistema Y en automático Nos desconectamos Nos desconectamos Sí Un sistema que está funcionando Para el sistema No para la vida Y ahí es cuando confundimos Cosas del sistema De la sociedad Del que dirán Cuando confundimos Este tipo de situaciones Creadas Por los humanos Los confundimos Con cosas trascendentales En la vida Como es precisamente La La El potencial que tenemos Para cuestionarnos Qué onda Con nuestra existencia Y con nuestra energía vital ¿No? En qué la Desperdiciamos O en qué la aprovechamos Mira es muy lindo Cuando empiezas a practicar Yoga O meditación O cualquiera de estas Prácticas Que al día de hoy Incluso le han llamado A la meditación Atención plena ¿No? Para no asustar Con la parte de meditación A nadie Porque luego dicen Ya meditar Significa Ah oh Entonces estás metido En alguna secta O en algún sistema Religioso O algún Entonces no Estos grandes meditadores Han querido quitar Esa parte Tendenciosa De pensar Que es religioso Y decir Que es científico Y que la mente Tiene la capacidad De pensar Pero aparte Hay algo más Que tiene capacidad De controlar La mente ¿No? Ok Entonces hay que saber También Qué tipo de práctica Se ajusta a ti Y cómo puedes encontrar Una práctica Que sea amable Para tu sistema O para tu cuerpo O para tu forma de vida Por eso otra vez Les digo Que la yoga Se adapta a cualquier tipo A cualquier tipo de cuerpo O a cualquier tipo de mente Rígida o flexible O cuerpo rígido o flexible No es importante ¿Quién no puede darse Cinco minutos Todos los días Para sentarse Y respirar Gil? Claro Poner atención En tu respiración Esa es la base de todo Sentarte y poner atención En la respiración En nada más ¿Cómo la hacemos Para poner Poner atención En el aire Que entra Y que sale De nuestro cuerpo Lo hacemos Tan automático Que pues Pensaríamos Que no es importante Más que cuando Tenemos problemas Para respirar Ahí es donde Nos damos cuenta Lo importante Si No sabemos respirar Normalmente respiramos Al revés Tenemos una inversión En el sistema De respiratorio Muy curioso Porque Yo les invitaría Que los que tengan Un bebé Cerquita de ustedes Observen Como un bebé Inhala Y exhala Con que facilidad El aire Entra Inhala Expande Los pulmones Y cuando exhala Se exprime Contrae Y sale el aire Esa es la forma Natural de respirar Y sin embargo Nosotros respiramos Al revés Cuando inhalamos Hacemos al revés En vez de expander Contraemos Y cuando exhalamos Nos soltamos Y nos inflamos Entonces Imagínate Si tenemos serios problemas Para respirar correctamente Pues entonces A la hora de tener Una experiencia sexual Una relación sexual En donde estás Súper excitado Y estás trayendo Más aire al cerebro Y más aire a todos los miembros Porque de hecho Es lo que haces En una respiración En un pranayama más fuerte ¿No? Obsérvate Cómo respiras Cuando te enojas Obsérvate Cómo respiras Cuando estás tranquilo Obsérvate Cómo respiras Cuando estás Asustado Viendo una película De terror Observa tu respiración ¿No? Date tiempo Para observar Cómo respiras Y esa es la primera De las prácticas Importantes en el yoga Que le llamamos Pranayama Y es el control De la respiración Que tiene que ver Con contacto Contigo mismo Fíjate Qué cosa tan sencilla Pero a la vez Muchas personas Lo considerarán Difícil Porque no están Familiarizadas Con contactar Con ellas mismas Yo les puedo No sé Preguntar a toda La gente Que nos está Escuchando ahorita ¿Qué pasa Cuando ellos Ponen atención En algo ¿No? Por dos minutos ¿Qué pasa Cuando tú estás Cocinando en tu casa A las señoras Por ejemplo Que empiezan a hacer Los frijolitos En su casa Y empiezan a hacer Que están refriendo Los frijolitos Y le empiezan a batir Y en el momento Que están Batiendo el frijolito En la olla Están pensando En 50 cosas más Su atención No está solamente En mover La olla De los frijoles Está en otros Pensamientos ¿No? Vamos de lo simple A lo más complejo ¿Qué pasa Cuando estás manejando? Vas manejando Rumbo a tu trabajo Y de repente Te pasaste Del semáforo Donde tenías Que dar la vuelta Porque venías pensando En otras 30 cosas Al mismo tiempo ¿No? Entonces imagínate ¿Qué pasa Cuando estás Con tu pareja En un momento Íntimo Y estás tratando De entregar Todo tu ser En esa experiencia Pero estás pensando Decimos a veces Me gusta hacer La broma contigo ¿No? En las telarañas De la esquina O en el programa Que tienes que grabar Al día siguiente O en el contrato Que no firmaste O en el trabajo En 20 cosas Que te dejaste De hacer O que vas a hacer ¿En dónde estás? ¿Estás en el pasado? ¿O estás en el futuro? Pero no estás En el momento presente Lo que nos hace Traer la atención A la respiración Es simplemente Traernos al momento presente Que es lo que No sabemos hacer Y no perseguir Los pensamientos ¿No? Focar nuestra atención En algo Que es tan fisiológico Tan natural Y tan vital Como es nuestra respiración Por eso cuando la gente Viene a una práctica de yoga Y hacemos posturas Y respiramos Y los traemos Muy entretenidos En todo eso Al final de la práctica Yo les digo Si lograste Mantenerte Adentro de tu tapete de yoga En la posición En dónde está la mano En dónde está el pie Cómo te estás estirando Ay qué dolor en la ingle Híjole me estoy ahogando Híjole ya me torcí Esta partecita Ahora resulta Que tengo músculos Que no sabía que existían Y sales de la clase Y no pensaste En nada de lo de afuera Les digo Felicidades Estamos todos avanzando Cuando menos Estuviste durante 40 minutos Una hora Aquí en la práctica Arriba del tapete de yoga Concentrado en tu cuerpo En tu respiración Y en este momento En cada posición En dónde está el pie En dónde está la mano ¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy respirando? ¿Sí? Eso es súper importante Y la práctica nos ayuda A estar presentes En ese momento Durante la práctica en sí Ok Nos entrena Es un entrenamiento Nos estamos entrenando Para aprender a estar presentes En cada instante Que es el presente De cada momento Porque En el momento que ya Dije la palabra Pues ya es pasado Sí Y aprender a estar en el presente En todos los momentos De nuestra vida Estamos trabajando Estamos trabajando Estamos durmiendo Estamos durmiendo Estamos comiendo Estamos comiendo ¿Cuántas personas No comen con el celular Por un lado Para aprovechar A ver qué Qué pasó O quién chismeó O quién subió Cosas ahí Terrible ¿No? ¿Cuántas veces También te toman La gente se mete a bañar Y no disfruta El agua No disfruta La sensación De limpieza En el cuerpo ¿No? Una cosa Verdaderamente Terrible Vamos a nuestra última Pausa comercial Seguimos Platicando con Florencia Sánchez Sobre esta Interesante Y milenaria Técnicas Para el crecimiento Espiritual En la pareja 30 ¿No? Nuestro Whatsapp Es el 33 10 19 07 12 Tiene alguna pregunta O algún comentario Háganosla saber Vamos a una pausa Y continuamos Experimenta Conoce Descubre Y siente En pareja En pareja Seguimos en el 1040 Radio Mujer Bien pues seguimos aquí en la parte final del programa Nos habla Nuestro amigo Gustavo 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 Cuellar Dice Muy interesante e ilustrativo el tema del yoga Muchas gracias 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 a Gustavo que no nos deja aquí morir solos Esa es la ventaja de los medios de comunicación Que podemos manejar información de ida y de vuelta Y entrar en diálogos Diálogos pensantes Diálogos que nos lleven a trascender A ir más allá de lo que fuimos educados O de lo que aparentemente fuimos hechos ¿No? Esa es la idea del programa Con toda su temática Y con todos Nuestro selecto grupo de invitados Que nos vienen a ofrecer precisamente Pues toda una serie de abordajes De la vida misma Y del desarrollo humano Que nos permita Vivir mejor en pareja Y vivir mejor también En todas nuestras áreas De la vida diaria Bien Entonces Estábamos en que El asunto es que Hay que enfocarnos en la respiración Y esto Seguido Tiene que Traernos O tenemos que Aprender a relajarnos Flor Porque Pues mucha gente No sabe lo que es relajar Y está toda Tensa Inclusive hasta tiene Problemas musculares De espalda Dolores de cabeza Afecta la salud Está difícil Acuérdate que el estrés Es el mal El mal de este siglo ¿No? Y del siglo pasado De hecho el estrés Se consideraba como una de las Enfermedades más graves Porque genera todo lo demás ¿No? Una persona estresada Pues no puede tener Un momento de claridad Porque estás Con todos los pensamientos A millón Y no hay forma De que tu mente Tenga un momento de descanso Ahorita platicábamos Tú y yo De por qué Los gimnasios Los salones de baile Clases de esto Y del otro Tienen tanto éxito ¿No? Porque a la gente Le urge salirse Y pretende dejar de pensar ¿No? Y me voy a Dicen me voy a desestresar ¿No? Me voy a mi clase de baile O a mi clase de De ¿Cómo se llama eso Que hay ahorita? Spinning O O trekking O crossfit ¿No? Porque La gente Necesita dejar de pensar En todos los temas Que traen en la cabeza Pero en realidad No se trata de dejar de pensar Se trata de acomodar Los pensamientos Entonces las clases de baile Están llenas Pero los salones de yoga A lo mejor No están tan llenos O tenemos una creencia Otra vez sobre el yoga ¿No? Que me va a alejar De De mi pareja O me va a alejar De De mis creencias O me va a alejar De mi De mi religión Entonces hay que tener Mucho cuidado Yo creo que La gente tiene que estar Muy consciente De Y saber E investigar Que es la práctica Del yoga Como decíamos Que lo tomen Como una técnica Una técnica Ancestral Que está Más que comprobada Si Yo No Les digo No conozco Meditadores arrepentidos Al día de hoy Podemos dejarlo Porque somos flojos Porque no tenemos Hábitos Y porque no tenemos La La conciencia De generar Un hábito Que nos va a hacer Mucho más felices Y por supuesto Estas prácticas Requieren Tener Esa fuerza De voluntad Para generar Este hábito Y no estar entrando Y saliendo Hoy si entreno Hoy no entreno Hoy si entreno Hoy no entreno Me preguntan ¿Cuántas veces Al día tengo que practicar ¿Cuántas veces A la semana Tengo que practicar yoga? Y les digo yo Todos ¿No? ¿O dejas de comer Algún día? No Les digo Si te dijeran Que con la práctica De este tipo De técnicas Te están asegurando Una salud Plena ¿Las harías O no las harías? ¿No? Nadie te asegura Que te vas a ser millonario Y vas a trabajar Todos los días Persiguiendo la chuleta Como dicen algunos De mis amigos Ya me voy a perseguir La chuleta ¿No? Cuando es todo lo contrario Una mente en calma Una mente relajada Un cuerpo sin estrés Es capaz de ser Mucho más creativo Mucho más Digamos Amoroso ¿No? En todos los sentidos Compasivo Y una de las enseñanzas De la práctica del yoga Y la meditación Es la compasión máxima Claro Empezando Por ti mismo Gil No nos queremos Nos damos de latigazos Todos los días Somos las víctimas Perfectas del sistema Sí Sí Hemos aprendido A eso ¿No? Que el sufrir Nos va a traer beneficios Después de la muerte Sí Decían Es que me pega Porque me quiere Y hablando De relaciones de pareja Pues también tenemos Esta enseñanza Familiar ¿No? Que nuestra mamá Nos decía Te voy a pegar Y me va a doler Más a mí que a ti Entonces De niños aprendimos Que el que nos pega En el fondo Nos quiere Sí Es una contradicción Muy muy grave ¿No? Sí Entonces otra vez El que quiera practicar yoga Búsquese un lugar En donde El instructor de yoga Sea un instructor Que realmente vive La práctica del yoga Porque Tiene que ser compasivo Para empezar ¿No? Claro Compasivo Un instructor Que sea Que tenga Unas cartitas Por ahí Que digan Que estuvo avalado Por algún buen maestro Y que aún sigue siendo Su maestro Y que lo sigue Y está Practicando todos los días ¿No? Y hay muchos tipos de yoga Otra vez Para la gente Que es súper activa Bueno Vaya a hacer Ashtanga yoga Para la gente Que le gusta mucho más Estar respirando Haga Práctica de yoga Kundalini Para la gente Que le gusta más bailar Hay una cosa Que se llama Vinyasa Que es un flow Muy lindo De la práctica De cada De cada asana Para todos Hay un tipo de yoga Si te gusta brincar O si no te gusta Tanto brincar Si te gusta estar Más estático Si eres muy flexible Si no eres muy flexible Pero al final De todo La práctica del yoga Te va a dar Esa parte De estar presente En el momento De aprender A controlar Tu respiración Y una vez Que controla La respiración La respiración Controla la mente Y entonces Puedes tener Una vida plena Y bien dirigida Porque entonces Vas a saber A dónde vas Claro Y rescatar Aquellos detalles Que puede haber En pareja Y no hacer Los grandes tragedias Es que una vez Que eres compasivo Gil Aprendes primero A ser compasivo Contigo Y después Puedes ser compasivos Hasta con el gato De la casa Sí, claro ¿No? O sea No hay diferencia No hay diferencia Entre el ser Que amas Y el que no amas Tanto ¿No? Vas a ser compasivo Empezando contigo Y después Con todos los demás A eso te va a llevar Una práctica de yoga Además de tener Musculitos Un cuerpo muy lindo ¿No? Un cuerpo sano Una mente sana Y enfocada ¿Qué más queremos? Claro Y ahí Estamos encontrando En nosotros mismos Toda esta fuente De energía Que generalmente No nos damos cuenta Cómo la perdemos Y la perdemos A través De muchos De nuestros pensamientos Y de nuestras Luchas Y discusiones diarias Que acabamos los días Verdaderamente Exhaustos Cansados Porque estamos derrochando energía En lugar De aprender A no perderla ¿No? Administrarla Y usarla Correctamente No desperdiciamos Nada Sí Sí, sí, sí Ya de esto Pues no te platico No te No te pregunto Porque esto sería Bueno, así te pregunto Sería cuestión De otro programa Es cómo La yoga Influye En nuestra sexualidad Híjole Pues imagínate Tú aprendes A controlar tu energía ¿Sí? Y la sexualidad Está basada En una energía maravillosa Una energía Que es la más potente La energía De la creación De la vida Entonces, cómo podemos Tirar esa energía En una relación En la que Vamos a tener un coito De once minutos y medio Y se acabó ¿No? Y los dejamos picados Si quieres Para que se emocionen En el próximo programa ¿Cuántas ¿Cuántas orgasmos Tendría que tener una mujer Para abrir las puertas Del famoso cielo ¿No? Al que Al que la gente Que practica Tao Por ejemplo Está Buscando ¿No? Son nueve Orgasmos femeninos Sí Y los hombres No tienen que eyacular Los hombres Inyaculan ¿No? Aprenden a hacer Una práctica interior Que es la órbita microcósmica Que nos enseñan Nuestros maestros taoístas O tántricos O cualquier Guía que tú tengas También Súper avalada Por favor No anden creyéndole A cualquier maestro Que es maestro tántrico Son prácticas muy delicadas Y requieren mucho compromiso No pueden tomar Una clasecita De un día O de tres horas ¿No? Están maestros Comprometidos Que les enseñen Cómo manejar Esta energía sexual Y es maravillosa Y una parte del entrenamiento Es Claro Hay que estar fuerte Y flexible Con una mente enfocada Para después Poder generar Estas órbitas Microcósmicas En el cuerpo físico Energético Y después llevar Te laves Te laves la colita O te duele En dónde encontrarnos Por favor Mi querida Flor ¿Dónde las personas Que están interesadas A dónde pueden acudir O llamar? Y fíjate que este Próximo fin de semana Vamos a tener En dos fines de semana Tenemos al maestro Jerónimo García Con nosotros En el taller De la mujer multiorgásmica Y que es muy interesante Entonces Si por ahí les suena Algo conocido Y tienen ganas De aprender Estamos en Crea Hoy Es un instituto De terapias alternativas En donde enseñamos Todo este tipo de cosas Con grandes maestros Sí Yo soy un instructor Sí ya por ahí De la vida Pero tenemos Grandes maestros Muy experimentados Que nos llamen ¿No? Estamos en el Facebook Como Crea Hoy Todo junto Crea Hoy Y nuestro teléfono Es 3122-3178 Y estamos en Jarines del Bosque En Paseo de la Arboleda Muy cerca de aquí De aquí De Promo Medio De Promo Medio 3122-3178-3178-3178-3178-3178 www.creoy.mx Estamos ahí Para servirles Lo que se les ofrezca Sí Yo creo que si se meten A tu página Ahí van a ver Todo lo que ofrece Un centro Que me consta He estado ahí Contigo Muchas veces Me encanta es muy lindo, muy armonioso, tiene una vibra padrísima, así es que yo lo recomiendo.